¡Hola amigos de mundo Dragon Ball! Antes de comenzar quiero invitarte a que veas el siguiente capítulo de Dragon Ball Super. Y como siempre también puedes ver el anterior capítulo subtitulado al español y en calidad HD. Debajo del vídeo te dejo el link para que le des like y actives las notificaciones. Gracias. En el nuevo capítulo de la serie de Dragon Ball Super. Se podrá apreciar que Goku vuelve a revivir. Ya que mediante el ki de rayos no logró que el asesino Hit lo asesinara de una vez. Pero sus hijos están al pendiente por si llega a suceder algo. Pero lo inesperado ocurre y es que Vados fue quien mandó asesinar al rey del castillo que aparece en el capítulo anterior. Ya que él tiene el poder y también. Tiene un objeto con el cual puede seguir obteniendo el poder sobre cada universo. Además de eso se le puede agregar que este personaje. Tiene la capacidad de tener los mejores peleadores y es algo que no quiere Vados. Las principales razones son porque ella ya no quiere ver a su dios de la destrucción Chamba. Enojado y triste de no ganar ningún torneo universal. El nuevo capítulo número 72. Se estrenaría el día sábado 24 de diciembre del año 2016. Alrededor de las 9 de la noche. Siempre en nuestra página de Facebook. Los capítulos están muy entretenidos y parece especular que Vados le ha dicho al asesino Hit. Que tiene que asesinar a Goku ya que es el más fuerte pero primero tenía que asesinar a algunos. Reyes y personajes que tienen el poder de reunir a los mejores guerreros de los 10 universos. Tal como lo menciona que el encargado de sacar la casta. En el torneo de Zeno-sama. Es el Saiyajin Goku por lo que Vils y Whis están entrenándolo al máximo nivel. Aunque el Saiyajin Megueta parece estar disgusto. Pero retoma sus prácticas para mejorar sus habilidades. En el capítulo 72 podremos ver que el asesino Hit tiene nuevos poderes en sus manos. Tal como el de detener el tiempo para así dar un golpe perfecto. Pero también aparece y desaparece en cualquier momento. Y para el Saiyajin Goku es un gran problema además de la barrera protectora que hace proteger la vida del asesino en serie Hit. Goku parece estar decepcionado. Aunque en el interior el asesino Hit. No quería asesinar al Saiyajin Goku pero Gohan parece estar impactado sobre la manera en que actúa Hit. Los golpes que le sigue proporcionando Goku son incervibles que ningún daño en el rostro ocasiona. Pero existe la técnica del contraataque. Sobre la invencibilidad del asesino Hit. Quien sigue siendo un sicario en serie. Por las muertes y la forma silenciosa. Que le da muerte a sus adversarios. Ahora bien. Aparece el dios de la destrucción Bills Sama. Quien tiene sed de venganza por saber quien fue el que envió asesinar a su guerrero para que no participara en el evento del torneo de Seno Sama. La única incógnita es que si Bills. Lo terminaría disculpando. O lo esfumaría de la tierra como lo hizo con Zamasu. Las probabilidades parecen acertar que Bills le dará su muerte silenciosa. Ahora se podría decir que Champa. Podría estar eliminado del dicho torneo de Seno Sama. Ya que no aparece en los nuevos avances sobre los nuevos participantes. O podría ser que ellos tienen que pagar la culpa y pedir disculpas en el universo de Bills Sama. Pero a ver tu que piensas sobre la muerte del asesino en serie Hit. Crees que exista alguien con el nuevo poder para defender el universo 6. Donde proviene el dios de la destrucción Champa. Comenta en la casilla de comentarios que te parece. Mientras que en otros sucesos. Se puede afirmar que Vados parece estar arrepentida sobre lo que hizo por darle un equilibrio al torneo universal. Pero las disculpas de su hermano Luis no las afectaría. Lo interesante es que Hit. Parece quedar un poco bajo del nivel de Black Goku. Ya que muchos pensaban que los capítulos del regreso de Hit. Se prolongarían hasta unos 7. Pero no llegará a ser así. Si te gustó el vídeo déjanos tu like y comparte para que más Saiyajines puedan verlo. Si quieres ser saludado no olvides dejar tu nombre. Y así un vídeo próximo sea saludado. Dejaré unos cuantos saludos para... El supremo Saiyajin. El supremo Saiyajin. Franklin Slow. Dragon Fred 66. Enigma Dragon Ball. Fabrián Rippon. Rex 50. Terry Marilyn 128 Pro. Luis Pincath. Dionisia de Ríos. Isaac Neftali López. Juan Geimer 1170. Anonymous 2017. Nicolás Poder 16. Lloyd Maru Wilson. Gael Reyes. Hasta la vista Papus. Cine. Ch Chic. L gehたいía hacia afu effectively. Alegée. Cine. õe míarima. Tó, tú. Tó, tú. Sí. Net fulfillment. Tú, tú, tú.